Vecinos y transeúntes del barrio pesquero de San Cristóbal eran sorprendidos por esta imagen. Es el segundo cisne negro que aparece en la costa de Gran Canaria en tan solo 48 horas. Me asomé y digo, Jesús, qué raro, ¿no? Y vi a el pobrecito allí. Y bueno, hay un montón de gente haciendo fotos y eso. Me sorprendió. Pues aquí sí, ve caviotas, pardelas y tal, pero un cisne de lo más extraño. Es la primera vez que se ve un animal así en esta zona de la capital. Aquí en San Cristóbal es la primera vez que lo veo, ¿sí? Y pobre está ahí, hasta bebiendo agua salada, me da hasta pena de verlo ya. No, aquí un cisne nunca, no. El cisne no solo ha generado expectación, sino debate sobre su posible procedencia. Este es casero, tiene que ser casero de la fila, algunos se le ha escapado o algo. Porque este bicho es como todos los bichos, todos son silvestres. La hipótesis que cobra mayor fuerza sigue siendo que tanto el cisne encontrado el martes en Melenara como el localizado esta mañana en San Cristóbal se hayan escapado y pertenezcan al mismo dueño.